Gracias a toda España porque hemos demostrado al mundo que somos una democracia fuerte, una democracia limpia, una gran democracia. Gracias a todos los millones de votantes, a los más de 7 millones de personas que han votado al Partido Socialista Obrero Español. Hemos sacado más votos, más escaños y más porcentaje que hace cuatro años. Gracias de corazón. España y todos sus ciudadanos que han votado han sido meridiana y rotundamente claros. El bloque involucionista de retroceso que planteaba una derogación total de todos los avances que hemos logrado durante estos últimos cuatro años ha fracasado. Ha fracasado.